Mazatlán Sin, llena de alegría y portando un lindo vestido en color azul cielo al igual que la famosa cenicienta, celebró su quinto aniversario de vida a la simpática Mia René Cupich García. Muchos apapachos recibió de su abuela Lupita Muñoz. El hogar de sus padres, Sandra García y René Cupich, fue el escenario perfecto para una fabulosa fiesta llena de dulces, rica comida y mucha diversión con la increíble piñata que le organizaron para la ocasión. Amalia Sánchez colmó de cariño a su nieta. Apachada por sus abuelas, Amalia Sánchez y Lupita Muñoz, la pequeña pasó un día fenomenal, donde también la acompañaron sus primos y amigos. Una tarde de diversión en honor de Mia gozaron los niños. Muchas sorpresas recibió esa tarde y después de pedir un deseo y apagar la velita de su pastel, inmediatamente procedió a abrir los regalos que le entregaron sus invitados esa tarde. Estuvo muy consentida por sus papás, Sandra García y René Cupich. En esta nota, sociales Mazatlán Piñata Mía René Diversión.